¡Como te quiero Colombia! Saludos desde Colombia a todo el mundo ¡Sí, sí, Colombia! Independencia de Colombia en Costa Rica 2015 Desde Colombia, los cantores de Chifuco El tanto se me acabó, que dolorcito es fuerte Me aprietan los calzoncillos porque son los mismos de ayer Del programa Yo me llamo, de Caracol El imitador de Elenita Vargas y 15 voces más Usted es un mal hombre, sin nombre, señor Usted es un canalla que abandona sin razón ¡Cristian Fernández! Con lo mejor de la salsa colombiana El amor de mi vida Que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida Y se burló de mí, y de mi querer La música popular que nunca puede faltar Con lo mejor del despecho, Tulio Díaz Que caro estoy pagando El haber traicionado El amor que me daba Por una locura Que estúpido fui Para que te la goces, John Solera Y su rumba llenato 19 de julio Fiesta de independencia de Colombia en Costa Rica Centro de eventos Pedregal Niños menores de 12 años no pagan Comida, diversión, alegría y mucho más Una fiesta completa Entradas a la venta en Teledólar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!